¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! intenté dormir o soñar y todo al revés Soy el despierto Tardes fue porque estaba pasando bien Y al mar junto a ti Ahora lo entiendo Te temo a la absurdidad Me toca más aquí Tomando el tiempo para escuchar quejándome lo más Que me va Tomando el tiempo para desplazar Y ya no puedo jugar Nada más Simplemente no quiero saber Y ya no puedo jugar Gracias Si no es que puedo estar aquí Te temo a la absurdidad Y ya no llamo a la absurdidad Y ya no llamo a la absurdidad Y ya no llamo a la absurdidad ¡No llamo a la absurdidad! ¡No llamo a la absurdidad! ¡No llamo a la absurdidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!